Como les digo, toda fiesta o celebración tiene a su representante femenina y es el momento que vamos a proceder a presentarles oficialmente y además a imponerle la colona a la reina de Asila, la señorita Mariana Zur, a quien pedimos que suba al escenario, no sé realmente dónde se encuentran, pero bueno, ahora ya les veo. Mientras ella llega al escenario, la señorita Mariana es de nacionalidad ucraniana, lleva nueve años en España integrándose en la sociedad, es socia de Asila desde hace dos años y participa en los talleres impartidos en Asila y además es estudiante de bachillerato del Instituto número 5 y como puede comprobar es una belleza. Muchísimas felicidades. Bien, y ha llegado el momento, puedes ponerte más al centro para que así los compañeros que hacen las fotografías, eso es. Ha llegado el momento de su coronación y yo creo que lo más indicado será que nuestro alcalde, don Eduardo Dolón, se acerque hasta el escenario si es tan amable de coronar a esta hermosa joven, a Mariana, imponerle esa corona y la banda que la tenemos por aquí y van a hacer la aparición con la corona y la banda. También aparece la presidenta de la presidenta de Asila, María Nubia, un aplauso para los dos. Es un momento muy esperado, seguro que por Mariana. Sí, sí, se ponen así un poquito de lado. Gracias. 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 Bien, pues muchísimas gracias a nuestro alcalde. Siguiendo con ese guión, precisamente en este instante vamos a proceder a los homenajes de esta noche. Un momento muy especial y sé que he esperado por mí. En primer lugar, el homenajeado es Ítalo Vargas Ibacachi. Por su apoyo incondicional y su aporte al servicio de la comunidad de Asila. En la actualidad desempeña las funciones de jefe de prensa y presentador de los actos oficiales de dicha entidad. Hoy le he quitado el puesto a él porque evidentemente tenía que ser el homenajeado, no podía hacer esta función. El aprecio de toda la asociación en pleno es muy grande hacia esta persona que ha sabido contribuir a la unión de todas esas nacionalidades que se dan en esta asociación de Asila. Pero tenemos otro homenaje que realizar. En esta ocasión se trata de una entidad como es Aculco Alicante. Aculco, tengo que decirles que viene trabajando desde su creación con la población inmigrante hasta consolidar su actividad cotidiana y continúa con la presencia en diversas ciudades españolas. Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza... En el espacio europeo Aculco cuenta con presencia en Florencia, Italia y en Londres a través de una delegación plenamente consolidada que con los años se ha convertido en referente de la población colombiana y latinoamericana. La generación de Aculco avisa apoyar la inserción social, laboral y cultural de los colectivos inmigrantes en Europa. Sus principios se basan en la democracia participativa, solidaridad y ayuda mutua, desarrollo humano sostenible, equidad y justicia social y visión de una sociedad inclusiva. Aculco se fundamenta en los valores de neutralidad ideológica, autonomía de decisión, diversidad cultural, dinamismo, flexibilidad, adaptación a la realidad y renovación constante, transparencia y trabajo en red con otras entidades no gubernamentales y instituciones públicas. Son a Ítalo Vargas Ibacatxe y, por supuesto, a Aculco. Y, por lo tanto, ya pido la presencia aquí en el escenario de Ítalo Vargas Ibacatxe y Don Iván Santos y la señora Betty Rivadet-Neyler en representación de Aculco. Si son tan amables y nos dan un poquito de luz en el ahora y así para que puedan acercarse hasta este escenario. Un aplauso a ellos. Aplausos. 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 También para hacer entrega de los galardones tendría la presencia del señor alcalde Don Eduardo Dolón, la concejal doña Agustina Estede y la presidenta de Asila, doña María Lumbia Salazar, igualmente, y nos acompañan aquí en el escenario. Aplausos. Y ahora ya los compañeros que tengo, si son tan amables de sacar ese obsequio para hacer entrega de esos reconocimientos. Gracias. Y ya que se encuentra tan cerca de este micrófono, María Lumbia, creo que es un momento de decirnos algunas palabras por este décimo aniversario y por estos premios que se están entregando. Bueno, buenas noches a todos. Dicen que en oportunidades como estas yo creo que es el momento de dar gracias y gracias plenas. Gracias plenas porque el trabajo de Asila durante estos 10 años nos ha hecho crecer y nos ha hecho crecer con compañía de personas como los compañeros de Apurco que son una asociación fuerte. Con el trabajo que llevan durante 20 años y de esta manera haciendo uniones estratégicas creo que Asila en este último año ha logrado un poco salir a flote. Aparte de la ayuda que nos da la Generalidad y el Ayuntamiento, que para nadie es un secreto que día a día se recortan y esto creo yo no nos ha impedido seguir adelante. Vuelvo a decirlo, la compañía de personas que tienen la misma finalidad, el mismo corazón por todo lo que hacemos y lo que más sabemos dar es apoyo a la inmigración. Creo que es una noche en la que agradecemos el estar en Torrevieja, el haber venido a España y desde acá poderles dar una mano a nuestros hermanos que están en diferentes partes del mundo. Se dice fácil, 10 años y 20 años en Asila, pero es un trabajo que día a día tanto a ellos como a nosotros nos ha costado. Enormemente agradecidos con nuestro Ayuntamiento, con nuestro señor Alcalde, con nuestra concejala de Participación Ciudadana y con todos los que en esta noche han venido. Creo que el concierto inicial nos abrió el corazón, nos llena de expectativa y de ilusión para seguir trabajando. Hace un año me preguntó el señor Alcalde en la plaza, hace dos años, que si me hacía ilusión estar en Asila y yo le dije que muchísima. Y con esa ilusión creo que se me ha triplicado la ilusión, pero por sobre todo el cariño, el respeto y el aprecio que desde nuestra asociación, mi junta directiva como lo es Mariana, Vladimir y Mary para quien pido que se acerquen al escenario. Sin ellos sería imposible hacer un trabajo y sin la mano de tantos colaboradores que están arriba sentados, los profesores voluntarios a quienes se les da un donativo muy pequeño, pero que el día a día lo vivimos en la asociación. Mariana, Vladimir y Mary, por favor, una foto y yo me retiro. Le voy a ceder la palabra al señor Alcalde, que también nos quiere decir algo. Bueno, buenas noches a todos y la verdad es que no tenía revisto decirles nada, pero bueno, yo creo que es fácil hablar de Asila. Yo creo que todos los presentes que nos damos cita hoy aquí nos conocemos. Y además hace muy pocas fechas estábamos conmemorando este décimo aniversario, que son diez años de ayudar a muchísima gente. Empezaron siendo, yo recuerdo, con Estela y ya estaba María Nubia, yo me acuerdo de ver a María Nubia hace algunos años, pues ayudando a un conjunto de inmigrantes muy pequeños, de algunas nacionalidades, fueron creciendo y yo creo que la nueva Torrevieja, la realidad de hoy, pues hace un poco lo que es Asila en esta ocasión. Yo creo que el público también es una forma, y especialmente su reina, la que hoy se ha sido reconocida. Es un ejemplo, sin lugar a dudas, porque es una asociación que lo hace altruistamente y como bien ha dicho su Presidenta María Nubia, todo tu equipo, pues lo hacéis lógicamente con bastante menos medios de los que hace algunos años tenían. Y yo creo que ese es el fruto, el trabajo, del éxito que habéis escuchado en estos años. Yo solo os puedo decir que continuéis con este esfuerzo, sabéis que tenéis cerca a vuestro ayuntamiento, tenéis a Agustín, a todos los concejales, a todo nuestro equipo, porque efectivamente sabemos de las entidades que hace bien el trabajo. Y sobre todo las dos personas que habéis reconocido, una entidad y la persona de Italo, pues enhorabuena. Enhorabuena porque efectivamente en ese pequeño vídeo he podido aprender algunos de lo que es una gran labor, una labor bien hecha, con muchos proyectos realizados, con entidades y ayuntamientos de este país y la persona de Italo, pues lo conocemos todos. De hecho yo me extrañaba mucho verlo sentado a mi lado y no verlo presentando esta gala, pues era el motivo de ese reconocimiento que se merece mucho. Enhorabuena, muchas gracias. Es la que tiene mucho que ver precisamente en esta celebración, ya que a través de la mar han venido muchísimas personas. Hace 10 años comenzaba la andadura Asila, hoy cuenta con más de 5.000 asociados y 81 nacionalidades. Sin duda el concepto hispanidad aquí y ahora nos engloba a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes y creo que solo me resta decirles que hasta una próxima ocasión. No, 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 es que buenas noches a todos, esto no es un simple final. Esto no estaba preparado, no sé, seguro. Tú te acuerdas de la canción, sorpresa te da la vida, sorpresa te da la vida. Lo que pasa es que hay una sorpresa para Encarla y ella ni siquiera se lo piensa. Está sorprendida, ¿no? La verdad es que no lo tenía previsto y no lo entendiste. Pienes ustedes que tenemos una socia de Asila y tenemos una mujer en Torrevieja que es comunicadora social, escritora, periodista, madre mía, y una socia. Tenemos el honor nosotros de tenerla también en Asila. Entonces es que tú esta noche te vamos a homenajear otra vez. Un aplauso para Encarla, la secretaria de Asila le hace entrega de este ganado a la mujer de Mediterráneo por parte de Asila. Así que, Encarla, en buenas horas, felicidades. ¡Qué sorpresa, ¿no? ¡Felicidades! ¡Haciendo un honor! ¿Tú crees que te va a cantar la canción? Pero no, bueno, otro día. ¡Venga, felicidades! Pero sí que quiero decir algo, como en las cartas cuando se escribía, postdata. Si hay alguna pilar, felicidades también, ¿eh? Que mañana se salva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!